¡Un paso grande hacia la gran final del conjunto crepuscular! ¿Qué es lo que te pasa, brother? No, hermano, no soy yo. Es la cerveza. Mira cómo suena, hermano, mira. Tomás esta p*** frita. La cerveza. Vámonos, mi amor. ¡Ah, que si era vos el que estaba con un pote de Sprite! ¡Claro! ¡Era yo! ¿Es el teléfono de la chama? ¡Mano! ¿Es el teléfono de la chama? No. Es del chama. ¡Ay, restriégatelo!